Porque resulta que se espera, bueno, el comienzo de un nuevo año académico. El Ministerio de Educación entregó recomendaciones para seleccionar, por ejemplo, un jardín infantil que cumpla ahí con las mejores condiciones de seguridad. Y Sebastián nos tiene ahí los detalles. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A lo mejor tú has tenido este problema y muchas personas han tenido el problema de elegir cuál jardín infantil es donde tienen que llevar a sus hijos y cumple, por ejemplo, con todas las normas de seguridad. Tiene las condiciones, están los profesionales necesarios y adecuados para entregarle la mejor educación y formación también a los más pequeños. Sin embargo, la ministra subrogante de Educación fue hasta un jardín infantil que hoy queda en la comuna de Recoleta, el jardín infantil Santa Mónica, donde compartió con algunos chicos que están yendo a clases, pero unas clases diferentes, porque estamos de vacaciones, ellos también están de vacaciones y un problema también, sobre todo en estas fechas para los papás, es con quién dejar a los más chicos. Principalmente es por eso que el Junji ha dejado y ha habilitado 200 jardines infantiles a lo largo de todo el país para poder acoger a más de 9.000 niños que puedan ir a estos talleres recreativos que se están realizando en los diversos jardines infantiles. Por ejemplo, nosotros pudimos ver cómo se realizaba, por ejemplo, un taller de Tutti Frutti, donde estaban realizando cómo ellos cortaban la fruta, preparaban toda esta ensalada de fruta y aprendían además cómo alimentarse saludablemente. El llamado que ha hecho la ministra de Educación en esta materia es básicamente a averiguar respecto a los jardines infantiles y entregó también una serie de recomendaciones para poder elegirlos adecuadamente. Pasemos a revisar qué fue lo que nos dijo. Lo que nosotros solicitamos es que los jardines abran sus puertas y que atiendan muy bien a la familia a todos los requerimientos que tienen. Un jardín infantil debe tener una muy buena infraestructura con elementos de seguridad, también debe tener un buen equipamiento, un buen equipo educativo. Los padres necesitan hacer esas preguntas, visitar las salas, ver dónde se sirve la alimentación, ver los espacios educativos y tiene que estar también con el reconocimiento y certificación que tiene la Junji en el caso de los jardines particulares. Más adelante nosotros vamos a contar, ya a contar desde el 2017, con una intendencia que va a estar fiscalizando todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los jardines infantiles. Importante entonces las recomendaciones que entregaba la ministra subrogante de Educación e involucrarse principalmente dónde es que van a ir los más pequeños a estudiar.